¡Suscríbete al canal! Gracias, Señor, por tus hijos aquí en el distrito de Villanueva-Potosí. Oramos, Señor, por el Pastor Luis, su liderazgo, su ministerio. También, Señor, por cada uno de tus hijos e hijas que están en este campamento. Nosotros a Cristo en ti ven. Eres fiel por loquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en... Buscas vidas dedicadas a servir Que anden tu palabra Buscas luces en la oscuridad Que no tengan miedo de brillar Porque la miel en verdad es mucha Y no tengo excusas para decir no Si me llamaste a ser Ese que tú juzgas Que no tiene dudas Hermana Judith, ¿qué está cocinando, hermana? ¿Qué va a ser el almuerzo? Ensalada rusa. Ensalada rusa. Ensalada rusa, dices el amor. Ensalada rusa. Con berenjena. Con berenjena, hermana. Con berenjena de berenjena. La manita está picando. Domi, ¿cómo está el desayuno, Domi? ¿Qué tal está el desayuno? ¿Muy rico? Valentina. Ahí está la brisita. Las pestañas. Yanes, ¿ya ha entrado agua? Sí. Sí, full me ha entrado. No, no me ha entrado. Estaba delicioso. Yo dilo ya en su frase, sí. Tengo dormido, delicioso. Yo estoy cómodo. Está delicioso, estás... Está delicioso. ¿Túlmín, te ha entrado agua? No, nada, nada. Más bien. ¿Sin novedad? Sin novedad. Sí, sí. Sí, sí. ¿Un lego? ¿Te ha entrado agua? Sí, pues por debajo. ¿Por debajo? He salvado. Sí. Sandra, ¿te ha entrado agua? Es la hermanita que se ha bautizado en el campamento. ¿Te ha entrado agua, Sandra? No, sí, pero sí, pues. Ella sí ha despertado. Ha despertado nadando. Bueno, Jill, su sleeping está mojado, hermano. La lluvia, la lluvia. Su seca más. ¿Le ha entrado agua, hermano, mucho? Mucho, mucho. No obstante, no pasa nada, ¿no? Ya, no pasa bien. Eso es la actitud de la hermana. Chesquita, ¿te ha entrado agua? Sí. Sí, a ver. ¿Quieres ver? Vamos a ver. Vamos a evidenciar cómo le ha entrado agua a estas señoritas. Que no son conquistadoras, por eso. Uy. Estamos en el lago. Están debajo del agua. Están súper mojados ahí adentro. Hermana, José. ¿Le ha entrado agua, hermana? Mucho. Eso, hermana. ¿Le han picado los bichos? Nada. Este año no ha habido bichos. Sí, no, muy poco. ¿Qué tal, Jacqueline? Jocelyn. Jacqueline. Jacqueline, pero eso es una entrevista. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Te ha entrado agua, Jacqueline? No, un poco. Un poco, pero ¿por qué estás tan roja, Jacqueline? ¿Por qué estás poniéndote roja? ¿Por qué? No. ¿No te ha entrado agua? No. No. Nada, ni una gota. Ni una gota. Pero que se lo que vais a ver de aquella carpa. Está todo mojado. Gracias, chico. Vamos a entrevistar a nuestro pastor distrital. Juan Luis Quipildor, pastor, ¿le ha entrado agua? No, para nada Sin novedad Eso A ti te ha entrado agua, jovencito ¿Te entró agua en tu carpa? Y vas a ver quién es aquel hermano Que está andando en boxeo ¿Quién te ha entrado en boxeo? ¿Está Rodri? ¿Te ha entrado agua? A ver Está bien Ahí están andando Porque la miel En verdad es mucha Y no tengo excusas Para decir no Si me llamas La sed Es el que tú buscas Que no tiene dudas De la decisión De entregar de nuevo el corazón Están haciendo Una noche Vamos a ver Beto ¿Por qué la carpa se ha roto? Indirable Es una noche loca Pastor ¿Por qué? ¿Por qué piensas que esa carpa se ha roto? Por ser una noche loca Si me llamas Si me llamas De hacer Ese que tú buscas Que no tiene dudas De la decisión De entregar de nuevo el corazón Es tu misión Es tu misión Es tu misión